El muñequito de Zamba. ¿Qué es que lo termina más? ¿Te adoras? Bueno, exactamente. ¿Boxeadores? También boxeadores, filósofos, genocidas, todos estuvieron ahí. Pasaron por la cueva jugosa Clítoris de Mirta, el número uno. Para mí el mejor de todos. Pero bueno, hablando de radio, porque esto es un programa de radio. Esto es un medio de comunicación. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál es el nexo entre el oyente y el comunicador de radio? El micrófono. El micrófono, justamente, mirá que el micrófono. Bueno, la empresa Gutiérrez lanza al mercado y a las radios micrófonos hipersensibles que adivinan hasta el pensamiento, que transmiten al aire lo que piensa el conductor. Qué peligroso, ¿no? Puede ser muy peligroso. Porque yo por ahí estoy diciendo algo, pero no estoy diciendo lo que estoy pensando. Bueno, me parece que va a ser una radio sincera por primera vez. ¿Sincera? Sí, donde por ejemplo, justamente, sincera de la oreja, también. Pero digo, muchas veces pasa que el entrevistador le hace una entrevista tramposa o no dice lo que piensa. Bueno, con estos micrófonos el oyente va a escuchar lo que claramente dice y lo que piensa el entrevistado y el entrevistador también, ¿no? Me parece que nos vamos a sacar las caretas, las caras y las caretas de una vez por todas. Yo creo que esto va a ser una radio nueva con seguramente muchos profesionales echados de muchos medios que están en un medio pero piensan de la manera contraria. Yo creo que es una manera, es algo para festejar. O sea, le pregunta a la gente si hoy viniste con Silvio Rodríguez o no. Sí, puede ser. Es como el otro show del doctor Merengue, por decir, personaje de la nueva generación de la historieta, ¿no? Personaje que ahora todo el mundo conoce. Bien. Silvio, más tarde, Silvio, cante alguna canción. Alguna canción, ¿por qué no? Lo que me encanta a mí es que ahora en toda, hablando de radio, ¿no? Y en este programa que tiene que ver con el análisis de los medios, ¿no? El lenguaje de la radio actual. Que todo y todos tienen o tienen que tener Twitter. Yo creo que la mitad del tiempo los conductores dicen, hola, vamos con el operador Juan Carlos, arroba Juan Carlos. Y vamos a, me voy a tener un pedo, arroba pedo y voy a, ¿hay papel higiénico? Arroba papel higiénico. Es probable, es probable. Todo tiene que tener Twitter, es tan importante comunicarlo necesariamente. Incluso me da un poco de vergüenza cuando los propios comunicadores dicen, sí, bueno, van a poder escribirme a mi Twitter, arroba Ernesto Petraglia. ¿Qué carajo me importa? Ajá, bien, estás enojado. Sí, eso me indigna. ¿Un fin de semana con poco sexo tal vez? No, no, con ningún sexo. Ajá. Un sexo de tipo, sexo visual. Bien. Viendo cómo coge lo demás. Y en este caso, ayer a la noche, sexo auditivo. ¿Por ejemplo? Y las paredes de mi edificio son muy finas. Ajá. ¿Y era más de una pareja? No, no, una sola pareja, pero con, casi siempre, en todas mis experiencias como vecino, en departamento, siempre la persona que se explicita es la mujer. Bien. La que vocifera. Nunca escuché el hombre, como una voz masculina, los gritos. Ajá. Siempre, no sé si el hombre es menos por ahí a veces comunicativo en promedio, que la mujer no lo sé a la hora de... No sé si esto es una generalización. Me gustaría que los oyentes... Salas un tipo que si se repite, si esta noche vuelve a haber sonidos eróticos... ¿A qué hora fue esto? Sí, dos de la mañana. ¿Y sos de ir a decirle, chicos? Yo quería leer un libro, tranquilo. Yo les quiero cortar el polo, pero me están despertando. No, 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 a mí... Ni siquiera me chica. Pará, pará, si fuera todas las noches y te despiertas todas las noches, los chicos, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Cómo lo voy a tocar? Yo tuve años en una parejita de arriba que le daban... ¿Te gusta, entonces? ¿Te gusta escucharlos? No, no te gusta, soy un caballo. Habló otro día y decí, espérate, maestro. No, no vas durante el momento. Vas y decís, mirá, con onda, che, mirá, no sé cómo hiciste esto, pero fíjate porque son las dos de la mañana y me despertás a los pibes. Yo no tengo ningún... Me corto las mangas para hacer eso. ¿Qué tiene de malo hacerlo? Antes de ir a cortarle la felicidad a alguien. No, 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 con una manguera. No exageres, no exageres. No exageres, Péquer. No te estoy diciendo, diría, cortarles el polvo. No seas maniquea. Claramente castradora. No seas maniquea, no, no. Yo estoy diciendo que, hablemos en serio, que es lícito después, ponele, le das una semana, a las dos, dentro de las dos y las cuatro de la mañana, la gente garcha los gritos y tenés hijos, o no, vos querés dormir, no te dejan dormir, decís, che, cojan mucho, pero bájenme un poquito el volumen. No estás siendo castrador. Para mí, si la silenciás a una mujer, le cortás el 90% de su historia. No lo puso el tipo dentro. No lo puso el tipo dentro de la historia. Estábamos diciendo que las que gritan más son las mujeres. No sé si en el caso de esta pareja hipotética no gritan. Bueno, también hay ruidos de cama. Para mí los oyentes de este programa son muy gritadores. ¿Cómo se ha decís? No, tipo una especie de gorila, gorilas en la niebla, de tipos así, garchadores animales encendidos. Bueno, ya que alentés el Twitter, porque viste que cuando pudés algo, porque querés un poco más. Bueno, no sé, pero creo que los oyentes... Que la gente... Convucá a tu gente a que diría cómo se manifiesta a la hora del sexo. No, no, bueno, que... A ver, acá... No te manden audios. Arroba casi despierto, hashtag garcha fuerte, arroba redoxón con pene, no sé. Si, que la gente diga, entonces, ¿cuánto? Para Osalo, para el programa de Salo. Sí, digo, hacer una estadística. ¿Cuánto en este programa gritan más las mujeres o los hombres? No en estos temas de debate argentino. Yo no soy... No. Yo soy... No, soy más que importe a la gente. Calladito o locuaz. No, soy más bien locuaz, sí. El otro día, ¿se acuerdan que me tuve que ir a un hotel? ¿Qué pasa? Y estaba solo, mi mujer ya se había dormido, yo estaba en el hotel y de golpe empecé a escuchar... ¡Pla, pla! Y gritos. Era su arte. Se venció. Arroba poco, ¿no? Tropas delictas. Sí. Ahí vienen. Era ella la que... Yo recuerdo con la señora que me cuida, una vuelta nos pasaron un par de papelitos por abajo de la puerta. Ah, a mí me quedan, me cambiaron. Pidiéndonos muy amablemente, felicitándonos por el desempeño de la pareja, pero que por favor, los dejemos dormidos. El otro día había un tuit, ¿cómo se llama? La de Game of Thrones, Melisandre. Sí. La actriz de Melisandre mostraba un CD que le había dejado un vecino que decía, esta sos vos a las 4 de la mañana. Si podés evitar, no quiero dormir. Ay, ay, ay. Yo corro a los gritos. Ya eso es bastante medio perverso. ¿Y hablamos de qué? Para pasarle... Es muy difícil. Con tu celular lo grabás, ¿es así? ¿Tingui lo grabás? Sí, pero hay que grabar, armar un CD. Bueno, yo tengo acá a Werner. Tengo chicas gritan. Tengo grabado a Werner. Tengo grabado. Nadie dice que no grite. Fijate el horario y si... Veamos acá. Si a vos te gusta y a mí no me duele, dale para adelante. Sale, haz tu programa. Sí, efectivamente. Hablando un poco y siguiendo con el tema del erotismo, en este caso lo trasladás al deporte. Porque, bueno, unas cámaras ocultas instaladas en los vestuarios de los Pumas, la selección argentina de rugby. Y bueno, descubrieron una orgía homosexual entre los propios Pumas, ¿no? Entre, bueno, Ortigosa, Cejita, todo. O sea, es un solo nombre de los Pumas. ¿Cómo que no? Che Colace, Che Garay, Freddy, Ortigosa. Porta. Fue Mariano Corrondona, lo subitó ahora clave, sorprendió y dijo, no, no, pero esto es una cosa habitual. Ajá. O sea, justamente los Pumas, ¿ustedes saben qué llamamos los Pumas? Porque el Puma es el único animal puto. El único animal, por lo menos, mamífero. O sea, los Pumas no cogen entre hombres y mujeres. Se van, o sea, por eso quedan tan poco. No, se van agotando. O sea, no se reproducen. No, no se reproducen. Cada vez hay menos, o sea. ¿Y qué salen? ¿Del aire? No, 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 no salen. O sea, cada vez hay menos. Arrancaron con 10 millones en 1920 y de ahí, bueno, dentro de 10 años no hay más Pumas. El problema no era la cacería furtiva. Algunos Pumas tratan de... O sea, el Puma le gusta al Faisan, pero no para comerlo, sino para agarcharlo. Por eso vos podés decir que veas un Puma con alas, que es fruto de... Bueno, eso es cuando el hombre quiere cagar más alto de lo que le da el culo, y creo que es una gran frase que dijo Antoine de Salaix Operino. No, pero ¿sabes qué? Que era violador. Si uno lo piensa en términos prácticos, el intentar... Estamos siempre dentro del problema de Gustavo Salaix. Sí, por supuesto. Para poder cagar más alto de lo que te da el culo, hay una manera de intentarlo. ¿Cómo hacés? Tenés que hacer la vertigada contra la pared, ponele. Sí, pero es muy difícil. No, no. Hacés la vertigada contra la pared, tú ves... A mí no me salió. Ahí intentarías cagar más alto de lo que... Pero ¿sabes por qué no hay que hacerlo? Porque te va por la espalda. Claro. Salvo que sea justo sobre un agujero que da directamente... Es muy difícil. Sí. Bueno, como última cosa le digo que estoy muy contento con el acudido. Como última, tenés que ir hasta las 10. Ah, bueno. Hasta las 10 tenés que hacer. El Indio Solari prepara su segunda película. ¿Cómo se llama? El Indio Solari en Marte. Ah, qué buena. Quiere instalar el ricoterismo, la cultura ricotera en Marte, porque justamente ve que ahí tiene un mercado que no ha sido explotado. Porque dice, ahora descubre una... Esto, por supuesto, es que el Indio lo piensa futuro. O sea, los grandes pensadores no piensan la cosa del chiquitaje para el día de hoy, sino que piensan con una...